El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció este jueves que se ha alcanzado un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea tras señalar que, donde hay voluntad, hay un acuerdo. Tenemos uno. Con estas palabras, el presidente de la Comisión Europea anunció que se ha alcanzado un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. Las dos partes han estado trabajando en el texto legal de un acuerdo, pero aún necesitará la aprobación de los parlamentos del Reino Unido y de Europa. El primer ministro habló con el presidente de la Comisión Europea antes de la reunión y la portavoz principal de la Unión Europea tuiteó. Cada hora y minuto cuenta antes de la cumbre. Queremos un acuerdo. El apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte es considerado crucial para que el primer ministro Boris Johnson obtenga su propuesta de Brexit en el Parlamento para su fecha límite del 31 de octubre. El partido emitió anteriormente una declaración diciendo que no podían respaldar las propuestas, tal como están las cosas. La posición del Partido Democrático Unionista se dio a conocer pocas horas antes de la cumbre europea de este jueves, en la que el primer ministro británico Boris Johnson esperaba cerrar una salida negociada de su país del bloque europeo para este 31 de octubre. La frontera entre las dos Irlandas es el asunto más complicado de las negociaciones sobre el Brexit, ya que el objetivo es evitar establecer una infraestructura fronteriza para no perjudicar el proceso de paz de la provincia británica.